Gracias Vicky, tenemos en estos momentos información que nos comparte nuestro compañero camarógrafo Brandon Galeano a quien agradecemos las imágenes que a continuación nosotros les vamos a dar a conocer acerca de cómo se encuentran los precios de los combustibles en la capital guatemalteca es un monitoreo que ha hecho nuestro compañero, nuestro periodista Brandon Galeano usted puede observar en estos momentos los precios de los carburantes en la ciudad de Guatemala específicamente en un punto de Majada se encuentra Brandon Galeano nos está compartiendo acerca de los precios de las gasolinas y el diésel la gasolina regular amanece hoy a 20 quetzales con 69 centavos la superior a 21 quetzales con 49 centavos, estamos hablando del galón de gasolina y el diésel a 16 quetzales con 19 centavos así se encuentran los precios de los combustibles, así han amanecido hoy, estamos hablando hoy jueves usted los tiene en estos momentos en su pantalla vamos a más tarde, seguramente les vamos a tener algún tipo de información con autoridades de la DIACO acerca de las acciones que están emprendiendo para evitar que exista especulación de precios, pero eso es lo que se observa en esta mañana así es que aquí los tiene nuevamente en su pantalla la regular 20 quetzales con 69 centavos, la superior 21 quetzales con 49 centavos y el diésel en 16 quetzales con 19 centavos son los precios para esta mañana de los combustibles en la ciudad de Guatemala en el interior de la república, hacemos la aclaración siempre varían los precios de los combustibles según lo que ha indicado la DIACO no tendría por qué variar demasiado pero eso es lo que les estamos informando así es que cualquier reporte, cualquier información, algún tipo de denuncia que usted tenga le recordamos, tenemos a disposición nuestro whatsapp 55348061 para que usted pueda hacer su denuncia, su reporte de lo que está ocurriendo en el territorio guatemalteco por favor les pedimos el apoyo necesario porque en algunos casos vienen algunas informaciones falsas o informaciones que no corresponden a la fecha así que sí les pedimos para que la demás población se pueda enterar realmente lo que está ocurriendo en el territorio guatemalteco que nos envíen noticias recientes, noticias que están pasando en el momento y que sean verídicas eso se lo pedimos sobre todo porque estamos poniendo a disposición de que usted tenga esa voz de denuncia o esa voz que pueda hacernos el reporte y les estamos agradeciendo bastante también por todo ese apoyo que siempre nos dan para que nosotros informemos a toda la población de lo que está aconteciendo en cualquier sector del país vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más noticias